Bueno, haré un pequeño vídeo sobre la historia de mi papá y voy a ir subiendo fotos de él y de su vida y anécdotas y cosas por el estilo. Él nació el 29 de abril de 1924 en el Cairo, Egipto. Se radica en Argentina con mi madre en 1953 y muere en el 2009. Él es de padre árabe copto cristiano y madre alemana nacida en Berlín de origen judía. Tanto los coptos como los judíos fueron siempre los que manejaron la economía en Egipto y eran de la clase élite. Quedan inclusive muy pocos judíos y muy pocos coptos y muy protegidos en este momento en Egipto. Primero se educó del 30 al 40 en Berlín, después pasó la guerra en Alemania, ahí muere de meningitis su padre. Y en Hungría empieza a estudiar pintura y en el 46 se tuvo que escapar nuevamente perseguido por los comunistas. Hice refugia en Suiza donde lo conoce a Max Bill, un famoso pintor constructivista, que lo introdujo a Werner Bischoff, un fotógrafo contemporáneo, todos del grupo Bauhaus suizo, quien lo invita a participar del grupo Magnum de fotoperiodismo que estaban creando. Y le recomendó, ya que iba a París en el 47, contactarse con Henry Cartier-Bresson, a quien conoció en ese momento. Pero él decidió volverse a Egipto, lamentablemente. Y en el 52, Anwar Sadat da un golpe de estado en Egipto y nuevamente persigue la familia de mi padre. Y él en ese momento se casa con mi mamá y vienen a la Argentina. Cuando llega acá no hablaba ni el idioma ni conocía la ciudad. Entonces decidió salir a recorrer la ciudad para ir conociendo sus costumbres y ver de qué se trataba todo esto. Y tenía una cámara fotográfica con la cual iba sacando fotos para ir haciendo una especie de diario retratado a través de las fotos. Al poco tiempo se vinculó con todos los movimientos de pintores constructivistas del grupo Maddy, básicamente. Y empezó a pintar y a exponer con esos grupos acá. A raíz de eso empieza a tener una vinculación con los artistas, quienes le van pidiendo que le saque fotos a canje de obras. Porque la mayoría de los artistas en ese momento no tenían un puto mango para vivir ni para pagar fotos. Así fue que empezó a generar su archivo fotográfico de retratos de artistas y de las fotos de las obras de los artistas. Pero también muy importante fue todo el trabajo fotoperiodístico que hizo sobre Buenos Aires. Lo cual llevó a que en el año 1960 se editara su primer libro, Buenos Aires y su gente. Y en 1963 la directora Eudeva de la Universidad de Buenos Aires editó su libro, Buenos Aires, Mi Ciudad, del cual se editaron 67.000 ejemplares y se agotaron en dos años. Hoy un libro de arte se edita en mil ejemplares y se tarda varios años en venderlo. Bueno, esto es brevemente la historia y en el año 63 participa del movimiento informalista Otra Figuración y expone con los artistas por primera vez en la Galería Poser junto a Luis Felipe Noé, Rómulo Machó, Jorge de la Vega, Carolina Muschnik y Ernesto Deira. Bueno, en breves palabras esto es y después haré otro vídeo explicando otros aspectos de la vida y las cosas que fui descubriendo de él a través del tiempo. Nunca lo vi como un artista, siempre lo viví como un padre y bueno, así que espero que les haya gustado.